¡Nunca me hagas eso! ¡Nunca me hagas eso! ¡Nunca me retes así! ¡Te lo dije! ¡Porque el toro sabe a lo que viene! ¡Abre ya la rejilla para que se vaya para afuera! ¡Mejor! ¡Abre la rejilla chavo! ¡Abre la rejilla despacio! ¡Ya hay chance! ¡Aguanten! ¡Dejen el toro! ¡Ven que salga el cuaco! ¡Dejen que salga! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Venga el lazo amigos! ¡Venga el lazo! ¡Y que siga la música! ¡Banda, banda! ¡Fuerte amigos! ¡Con el son de la culebra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viene el lazo superco! ¡El lazo maestro! ¡El lazo que acorde! ¡Fuerte la piel! ¡El lazo de chopá! ¡El lazo que es más cotizado! ¡Ahí está! ¡De larga distancia el vaquero elegante! ¡Girando! ¡Con la víbora más letal del universo! ¡La mamba negra de Huichamagaña! ¡De los toros más consentidos! ¡Allá en San Manuel de Tiku, Yucatá! ¡Y los vaqueros lo pensaron muy bien! ¡Y los vaqueros son exactamente siete! ¡Eran ocho! ¡Uno fuera de circulación! ¡El toro mamba negra arrastra ya! ¡Y mire cómo va seleccionando la embestida! ¡El toro mujer su bravura! ¡Diciendo vengan por mí! ¡500 pesos vale mi lazo! ¡Y el que lo quiera me tendrá que pisar mis dominios! ¡Porque si no vienen yo voy por ustedes! ¡Ahí está! ¡Su jugada! ¡Revira y se recuerza como una víbora! ¡Ay, ay, ay! ¡Saúl Jiménez! ¡Buen brazo! ¡Pasó un poquito más! ¡Dos tortillas como dicen! ¡Andri! 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 ¡Jugada emocionante en Pancho Cos! ¡Esto solo lo podemos ver en el lienzo de las estrellas! ¡No digo! ¡No digo! ¡Hay que pisar mis dominios! ¡No hay brazo! ¡Ahí está! ¡Respiloneando un pitón! ¡Luis el Tachi Jiménez también tiene poderío de brazo! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Qué mala suerte! ¡Milo ya lo tenía! Gritó la gente, se paró de su... de las gradas El que lo intenta y laza una vez, laza dos veces, dice Ha caído un bajero allá, un cuaco ha caído allá En la reja, en la pelea, parece que es Shaggy Mientras tanto, la mamba negra está pendiente de la jugada No le ha quitado la vista No le ha quitado la viola, no le ha quitado la viola Y la banda, banda interpreta el son de la cuerda ¡Ahí está! ¡Democitor! ¡Desmarruñera! ¡Desmultor marruñero! Solamente un lazo de larga distancia podría ejecutarlo El único... La víbora más lejuer del Rancho San Juan de Oeste ¡Es la mamba negra! ¡A mí me pierdan! ¡Quienes querían aquí me pierdan! ¡Vengan conmigo, soy la mamba negra! ¡Vamos a ver quién se va a llevar los 500 pesos! ¡Quién se va a llevar el premio de este lazo! ¡Es el chico de la estrella del Rancho San Juan de Oeste! ¡Propiedad de Wilson Magaña! ¡Hay que pasarle con inteligencia, muchachos! ¡Hay que medirlo! ¡Ahí se va! ¡Cuídense! ¡La mamba negra ya se muestró! ¡A la distancia únicamente lo van a querer retar! ¡A punto del asado! ¡Andre Quintal! ¡El vaquero de lazo elegante, Saúl Chilentes! ¡Cada por la vía, la mamba negra! ¡Está libre hasta el momento y ahí apaga! ¡Amágale el vestido atrás de este vaquero! ¡El Rancho San Juan de Oeste y ahí está! ¡Entrando el vaquero! ¡Ay, ay, ay! ¡Parece que no! ¡Ay, ay! ¡Se va! ¡Se va la mamba negra! ¡La mamba negra del Rancho San Juan de Oeste! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Jurado todo! ¡Ya se molestó! ¡Se prende la mamba negra! ¡Ahí se va! ¡Ya lo molestaron! ¡Ahora sí prepárense! ¡Prepárense porque el toro ya está! ¡Está furioso! ¡Ay, ya tomando sí! ¡Lo tiene Saúl Jiménez! ¡El vaquero de lazo elegante! ¡Lo cazó! ¡Lo cazó! ¡Lo cazó bien todo! ¡Muy de vista, por favor! ¡El paro, señores, señores! ¡El paro, señores! ¡El paro, señores!